hola qué tal cómo están espero que muy bien en esta ocasión les voy a enseñar máquinas más modernas y máquinas de antes podríamos clasificar la imagen esta que tenemos aquí son dos divisiones de máquinas en máquinas antiguas que ya prácticamente si ustedes ven youtube o instagram casi nadie usa la mayoría de los barberos ya no las trabajan ya no trabajan con ellas y las que si están actuales y que cada vez se buscan más entonces voy a encender las de cable y las también las inalámbricas lastimosamente hay algunas que no las podré encender porque no ha habido manera sobre toda la de aquí la andy master no encontré el adaptador lo tengo guardado por ahí y no lo encontré así que no me fue posible no me será posible encender esa máquina vale entonces vamos a empezar desde esta de aquí vamos a empezar conforme avanzamos para allá y voy a hacer un acercamiento de las máquinas y la voy a ir encendiendo poco a poco tengo aquí el micrófono entonces voy a ir encendiendo las cerca del micrófono para que puedan escuchar el sonido que tiene cada una de las máquinas el micrófono que tengo es un micrófono bastante fidedigno que capta muy bien el sonido entonces será una buena grabación del sonido de las máquinas vale tenemos cinco máquinas de cable y cuatro máquinas inalámbricas no son todas las que tengo tengo más máquinas tengo creo que unas 66 o siete más fácilmente no las he querido poner todas porque estos son los modelos más clásicos más comunes que se pueden ver en cualquier lugar en primer lugar tenemos aquí la oster 616 una máquina de salón es un es una máquina como dice aquí exclusiva una serie exclusiva que salieron cuatro solamente pero es una máquina muy buena de la marca oster y luego tenemos todas las cortes que tengo la primera que salió que es la igual por les la osea la la magic click perdón la super tupper cuando la super tupper luego la magic click la tengo dos veces y luego tengo la de 100 años esta no podrá sonar porque no tiene batería ya que no la uso yo la utilizo como museo es una máquina que la utilizo sólo para exponer y luego la de cable tengo la pro aloy tengo la cual la de cable la la gual magic click de cable tengo la andys y online de cable tengo la gual super gualico pero con la tapa de la super tupper y la master pero lo que les digo no esa no la podrán escuchar vale así que voy a hacer un plano de acercamiento y después ya las escuchamos muy bien pues vamos a escuchar la poster 616 así suena le voy a poner un poquito de curtir porque hace muchos meses que no la que no la enciendo así que no estará sonando bien entonces seguramente si la hago sonar no estará en las condiciones por falta de uso así que el cualquier lo que hace es aparte la voy a esterilizar y hace que tenga el sonido o más más normal más potente vamos a encender ahí ya la encendí suena muy flojita le voy a poner el cool gear limpio el exceso la voy a volver a encender sé como suena parece una nevera la alejo un poquito esta es la oster 616 para trabajar es una máquina que me gusta mucho y bueno ya que la saque a lo mejor me quedo así montado todo y esta semana puede ser que trabaje así vale entonces voy a encender todas las de cable andys pro alloy una máquina que es muy similar a la andy master en cuanto a la potencia y el corte entonces vamos a escucharla sin poner el cool gear vale estoy poniendo el cool gear bien cool gear pero no lo voy a poner a la vez que lo encienda sino ya después de haberla encendido para notar la diferencia de lo que hace el cool gear ok vamos escuchen el golpe que da la bobina y ahora le ponemos el cool gear bueno lo enciendo antes de poner para que escuchen bien lo suave que suena ahora le pongo el cool gear limpiamos los excesos y volvemos a encender y suena muy bien pero suena muy muy suave es una máquina que suena muy suave vamos a compararla con la Oster 616 apago la 616 se quedó encendida la pro alloy la 616 suena como una nevera y esta suena muy suave vale eso le gusta mucho que suene un poquito suave porque cuando estoy viendo un documental con los clientes o hablando no tapa la tele entonces eso me gusta mucho ahora vamos a ponerla esta que está sin tornillos porque siempre hago pruebas con ella no sé como estará hace meses con la enciendo la igual magic click de cable ok esta como pueden ver si ahora yo la tocara me electrocuto porque está sin los tornillos por lo que les digo continuamente estoy haciendo experimentos y pruebas así que puede ser que el golpe sea muy fuerte o a lo mejor suena muy muy suave no sé vamos a encender ah pues está está bastante ponderada bastante equilibrada compensada pero fíjense el sonido ya como cambia la bobina cambia bastante vamos a ponerle cualquier así encendida la tengo montada con un cuchillo de cerámica está montada con un cuchillo de cerámica vale entonces tendría que ajustar para que no suene pero no no bueno voy a ver si tengo aquí el destornillado vamos a ajustar para que no suene tan fuerte bueno no me voy a dedicar a quitarle el sonido más porque necesito hacer ajustes y tal es una máquina que tengo para prueba no para corte y así es como suena vale el objetivo no es solucionar problemas ahora de máquina sino solamente exponer la dejamos aquí y ahora esta máquina que es la anti-stior liner de cable vale que no es el cabezal de afeitado sino la de corte vamos a a encenderla y escuchar como suena y después si hace falta le ponemos cool kit encendemos así suena volvemos a apagar volvemos a encender le voy a poner cool kit volvemos a encender y es en la potencia con la que suena y ahora vamos a la wall icon que tiene la tapa de la super tupper pero que es la wall icon que es mi máquina principal que esta si que la estoy usando de hecho esta mañana ya la utilice y esta esta bastante trucada la tengo con la tapa cambiada cuchilla de cerámica le he hecho bastante trabajo a esta máquina así que vamos a escuchar como suena fíjense que la suavidad con la que suena suena bobina suena potencia se escucha el motor que esta trabajando bien pero no es una máquina que sea agresiva porque la tengo bien bien equilibradita bien ajustada la bobina y con la cuchilla de cerámica trabaja impresionante es una máquina que la compre hace 6 años y le he sacado mucho partido le he afilado muchas veces y es una máquina que estoy muy satisfecho con ella le voy a poner cool kit esta encendida escuchamos los excesos escuchen el golpe de la bobina alguien se preocupó alguna vez me dijo ¿por qué enciendes y apagas tanto las máquinas? y le digo pero no te preocupes las máquinas están preparadas para encender y apagar cuantas veces queramos no hay problema en eso no le pasa absolutamente nada como he dicho la idea era exponer las máquinas todas las máquinas que han pasado por mis manos aún tengo más máquinas tengo la panasonic tengo otras de walicon tengo cajas tengo otras de andes también bueno tengo unas cinco o seis fácilmente pero las principales con las que he trabajado es con estas de aquí ahora las máquinas de cable ¿por qué no se están usando ya tanto? lógicamente por el cable y por el peso entonces son máquinas que cada vez se verán menos yo las conservo como como algo de museo como algo que he usado que sé cómo funciona pero ya digo quizás esta semana trabaje con ella lo deje así todo montado porque de vez en cuando para cambiar me gusta pero sí que ya no compraría máquinas de cable ya ya creo que eso yo lo paro porque son máquinas que ya no se van a usar ahora de las máquinas inalámbricas de las super tupper de las de la casa igual en este caso ¿cuáles son con las que yo trabajo? trabajo mucho con la Magic League y con la con la blanca que se me olvida el nombre la super tupper pero la inalámbrica la que yo no trabajo es con la 19-19 que es la de 100 años porque esa máquina pesa mucho viene a pesar lo equivalente a una máquina de cable o sea por eso que la tengo no se puede encender porque la tengo sin batería porque no la uso y estoy pensando vaciarla sacarle el motor y cambiarle el motor a alguna de las Magic League utilizando el que tengo aquí o sea a mí lo que me interesa de esta máquina en pocas palabras sería la carcasa solamente la carcasa pero lo que tiene dentro puede ser que un día perdón lo que tiene dentro puede ser que un día la vacíe le saque el motor le saque el circuito le saque los cables le saque todo y la deje vaciada totalmente solo la parte metálica porque es lo bonito de esta máquina pero no es práctica para trabajar al menos a mí me lo parece si yo trabajo con ella sí puedo yo veo barberos que trabajan con esta máquina pero no me imagino trabajando y que no te pase nada trabajando con ella en un año o en dos o en cinco yo creo que pasa factura a la muñeca entonces quizá es muy bonita muy estética pero puede ser un problema con el paso del tiempo no solamente esta sino cualquier máquina que sea pesada y es por eso que estas máquinas ya no se ya no se utilizan tanto porque son máquinas que demandan mucho peso moverse con ellas es muy complicado y más con la con la sociedad que vivimos que comemos muy mal no comemos comidas que nos aporten comemos chucherías en pocas palabras somos comedores de pasta de pizza comidas express que no aportan solamente aportan hidratos de carbono cada vez se come menos frutas y eso lo que pasa es que luego nosotros las articulaciones sufrimos mucho la junta los los movimientos repetitivos de la barbería y entonces vienen a sufrir mucho las muñecas bueno en general todo el cuerpo así que estas máquinas no son aconsejables por el tipo de sociedad que vivimos por el tipo de alimentación que tenemos creo que ya es algo que se quedará en desuso entonces yo ya lo utilizo pero como museo básicamente la única que salvo para trabajar es la super tupper de cable porque es una máquina que es liviana es pesada pero es liviana y solo la utilizo en momentos concretos cuando tengo un pelo muy duro cuando tengo un pelo muy abundante pensé que las corles van a sufrir mucho con ese pelo entonces utilizo la super tupper perdón la wallicon de cable me gusta purgar los motores quitar la suciedad y ahí fue que se daño se desoldó y tengo que volver a pegarlo ahí en la plaquita para que vuelva a funcionar pero bueno eso ya lo soldaré por eso es que no no la estoy usando ahora pero estas máquinas son una maravilla las las corles son el futuro y el presente de las máquinas de barbería entonces si ustedes quieren invertir si hagan haganlo en esto en máquinas corles pero si que mi consejo es que máquinas de cable ya no ya no se comprendan bueno espero que les ayude el video a saber cual elegir cual máquina comprar que sea una guía para comprar máquinas que tengan en cuenta la experiencia que tengan en cuenta los días que vivimos lo que comemos la factura que nos puede pasar para nuestra salud trabajar con máquinas más livianas o muy pesadas así que espero ayudar con esto a los que están indecisos y también bueno ver que detrás de todas estas máquinas hay una historia y bueno espero seguirlo viendo en el canal cualquier duda me la comentan allá abajo un saludo a todos y hasta la próxima